Buenos días, niños y niñas del Liceo Matilde Brandau de Ross, tercero año básico. Les habla la profesora Paulina Morales. En Educación Matemática estamos en el tema 4, Estrategias de Cálculo Mental para la Lisión. Los objetivos abordados en este tema son objetivo número 4. Vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué es una estrategia? Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Y el cálculo mental, entonces, consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando solo el cerebro, sin ayuda de otros instrumentos como calculadoras o incluso lápiz y papel, o los dedos para contar fácilmente. Entonces, las estrategias de cálculo mental son los pasos a seguir para resolver una decisión tratando de utilizar nuestro cerebro. Como puedes ver ahí, el niño está pensando. Luego que pensó, puso su respuesta en su respectivo cuaderno. Ahora, vamos a la página 80 del libro de Matemáticas. En el apartado, en el apartado Exploro, dice, Manuel quiere recorrer las calles de su barrio en bicicleta. Para ello, hizo un mapa de su recorrido, como se muestra en la imagen. Vean, como pueden ver, en el mapa aparece el centro cultural, la municipalidad, el parque, el teatro y el colegio. Y aparecen unas líneas punteadas, en donde señalan los kilómetros. ¿Qué está calculando Manuel? Él está pensando, miren. Manuel calcula los kilómetros que debe recorrer desde el centro cultural al parque. Observa su estrategia, dice en la siguiente pregunta. ¿Qué hace Manuel? Bueno, él piensa en la distancia y luego la recompone mentalmente. Siguiente pregunta, dice, ¿Qué distancia recorre desde la municipalidad hasta el colegio? Ahora, debes aplicar la misma estrategia para Manuel. Allí, hay unas pequeñas ayudas. Debes aplicar la misma estrategia de Manuel para llegar al resultado. Bueno, el cálculo mental y la adición se divide en dos partes. Una se puede descomponer de un sumando o la otra complementar a la decena. En la descomposición de los sumandos, vamos al ejemplo. Dice, 36 más 24. El número 24, como pueden ver, se descompuso, o sea, se separó. 20 decenas más 4 unidades. Como pueden seguir viendo en el ejemplo número 36, aparece una flechita abajo. Adicioné estos dos números. 36 más 20, me dio como resultado 56. Y las cuatro unidades que quedaron, las agregué al número 56 y llegué al resultado 60. En el otro apartado, dice completar la decena. Esto quiere decir que tengo en el ejemplo 59 más 41. Como ven en las flechas, el número 41 también se descompuso, o sea, se separó. Y quedó una decena y, perdón, una unidad y 40 decenas. Tengo el número 59 y le agregué al número 1. Eso quiere decir que completé la decena. Tengo 60 decenas ahora. El número 40 lo sumo al número 60, me da como resultado 100. Ahora puedes leer con quien guíe tu aprendizaje en casa las páginas 80 y 81 del libro del estudiante. En el cual aparece más detalladamente lo que acabo yo de realizar. Ahora te toca a ti. Debes practicar las páginas 83 a la 85. Recuerda no realizar el trabajo colaborativo, ya que este lo retomaremos a la vuelta de clases. Espero que le haya sido de mucha ayuda este video. Cualquier duda o consulta, no duden en preguntar. Saludos.